Me avisaron a ti, ten cuidado Mira, que miente más que parpadea Mira acá, por su mano y su ralé Es, es de lo peorcito del mercado Que son muchos los labios que ha besado Que a lo mejor te arrastra en su marea Y después no te arriendo la tarea De borrar de tu frente su pasado Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Pero yo, pero yo me perdí por su jardín Dejando que ladran a los martines Y llevo la serpa de sus besos Sin miedo, sin miedo de morir en la aventura Me acolgai Me acolgai A su boca con locura Y me acolgai Y me acolgai Su amor Hasta Y me acolgai Y me acolgai Pero yo, pero yo me acolgai Pero yo, pero yo me perdí por su jardín Dejando que ladran a los martines Dejando que ladran a los martines Y llevo la serpa de sus besos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo De morir en la aventura Me acolgai Me acolgai Me acolgai De su boca Con locura Y me acolgai Con locura Con locura Con locura Con locura Y me acolgai 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 Hasta lo aso Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Vivan ello